Soy Ana y con el Tito Yogi, yo voy a ir con nosotros, este es el tema de la banda Vente con nosotros y yo te voy a enseñar como va el mandato, díselo perico Caracolilla de luna, o la que trae la esperanza Espuma de blanca agua donde se baña mi alma Caracolilla de luna, o la que trae la esperanza Espuma de blanca agua donde se baña mi alma Bomba clan, fidele, 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 granja le smoca forever my style Sin similar, Reagan German, up in the area and up up in the mine Bomba click and pull up, Rasta man and respect Leon Sin similar, Big Salaman, Batman is a control, it's el easy Truck-hobar-truck in, ha-meda, bomba Don't stop reggae dab le Thinking coming to the top All of them, fire bone dim, feel the bile The only in of the in the area is the ole general Truck, hobar-truck in, ha-meda, bomba Don't stop reggae dab le comoelyn Coming to the top all of them, fire bone dim, feel the cl obvious The only in of the area is the ole general Ella se movía tan lento que yo me enamoré y se me paró el tiempo Ella se movía tan lento que yo no supe ver su baile perfecto Ella me quiere y se aleja de mí, yo tan contento pensando en ti Ya no recuerdo los besos que di y tú no te acuerdas de lo que yo fui La bolilla de luna, ola que trae la esperanza Espuma de blanca, agua donde se baña mi alma La bolilla de luna, ola que trae la esperanza Espuma de blanca, agua donde se baña mi alma Ella no sé qué es lo que yo me enamoré Ella no sé qué es lo que yo me enamoré Ella no sé qué es lo que yo me enamoré Ella no sé qué es lo que yo me enamoré Ella no sé qué es lo que yo me enamoré Ella no sé qué es lo que yo me enamoré Ella no sé qué es lo que yo me enamoré Ella no sé qué es lo que yo me enamoré Ella no sé qué es lo que yo me enamoré Caracolilla de luna, ola que trae la esperanza Espuma de blanca agua donde se baña mi alma Caracolilla de luna, ola que trae la esperanza Espuma de blanca agua donde se baña mi alma Los manantes partiendo el ritmo como siempre Directamente desde el rap Papelina, 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 baby Papelina, papelina Papelina, 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 baby Papelina, papelina, babababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab